ya tenemos que ir al dentista mira, mira hay que ir al dentista por los tít más tostada, ¿meto dos? ¿sí? ¿quieres más? ¿noa, ves la luz roja? hay que esperar, ¿vale? ¿ya? ¿sí? ¿hay que esperar? se tiene que apagar la luz si, ¿sí? Te partes mamá la tostada, ¿vale? ¿Te coméis tu tostada? Ven, todavía te queda un trocito. Vamos a llamar a la bisabuela, que ayer la dejamos colgada, pobrecita. ¿Te veo la abuela? Sí. ¿Te veo la abuela? ¿Te veo la abuela? ¿Te veo la abuela? ¿Vale? No uno, sino cada habitación. Al menos nuestro piso está en cada habitación. Esa cosita de ahí del techo es el detector de humo. El nuestro es tan sensible que cuando estamos haciendo pizza, abrimos, salta. De hecho, creo que hay un vídeo en el canal en el que se ve a mi padre haciendo así porque pita súper fuerte y el del pasillo también suele pitar. Son súper, súper sensibles. Total que esta mañana, cuando han empezado a hacerlos pitar, no os podéis imaginar la cantidad de ruido. Gigi no ha acojonado. O sea, me vestió a duras pernas por si ya he dejado de grabar después del desayuno porque no me soltaban. O sea, no, no me soltaba la pierna mientras me vestía y Gigi estaba alrededor temblando, llorando. Total que la he tenido que llevar al dentista. Menos mal que se porta súper bien. La he metido en la mochila y nadie se ha dado cuenta de que ha venido al dentista, pero me daba mucha pena dejarla en la casa con esas alarmas, dejarla sola. O sea, digo, se muere de un infarto. Entonces me la he llevado. Y cuando estábamos volviendo, sorpresa, sorpresa, venían a sellar las ventanas. La semana pasada tuvimos una inspección porque las ventanas tenían como alrededor un poquillo de moh, ¿vale? Entonces yo estaba asustada y Pau también de si realmente salía, pues si estaba dentro de las paredes moh negro y sobre todo pornoa y así nos daba como cosa. Entonces nos dijeron que abriésemos más las ventanas, en plan de rollo no solo por la mañana, plan, como que las dejáramos un poco abiertas incluso por la noche y así. El caso es que han decidido abrir y quitar por si hay agua. O sea, pusieron como un detector de moh, no había moh, pero sí que había como humedad. Entonces han decidido abrir antes de que esa humedad se convierta en moh. Pues hoy es el día, ¿vale? Se ha juntado todo. Cuando estaba en camino, por lo visto, Pau ha tenido la fantástica idea de dejarles entrar con la manager del edificio, pero yo estaba como, tío, no, no pueden entrar mientras nosotros no estamos, que se esperen. Pero bueno, hoy ya estaban dentro porque Pau les ha dicho que sí, que si estaba la manager que entrara. Pues han hecho todo el prep work, como poner todos los plásticos y así. El caso es que vamos a tener obras, no obras, durante todo el día. Espero que acaben hoy. Y nada, ahora Pau está, bueno, Pau está en la oficina. No ha estado intentando echarse la siesta porque no está en nuestra habitación. Entonces no hay blackout, cortina, tetas que hacen toda oscuridad. Creo que no está durmiendo, pero... Y está en el carrito, ¿no? Está en la cuna. O sea, un cambio para él. Pero bueno, estoy intentando que duerma. Yo me estoy preparando mi clase de esta tarde. Me la preparé anoche, pero me la tengo que estudiar ahora. Y nada, y en un rato, pues supongo que lo levantaré, comeremos. Está llorando. No está llorando, está quejándose, pero sí. Quiero decir que voy a tener un niño que no ha dormido siesta hoy. Ha tenido que salir el hombre a por más material, a un material que se le ha olvidado, básicamente. No sé qué material es. Total, que se me ha aburrido que es un buen momento para venir a cotillear qué está pasando. Porque literal que cuando yo he entrado esto ya estaba montado, la tienda de campaña. Una cosa que sí me gusta es que están teniendo un montón de cuidado eso. Han puesto un pasillo desde la entrada de casa hasta cada ventana. Básicamente son las ventanas de las habitaciones porque vivimos en el piso de arriba. Lo que hay encima ya es azotea y todos los canalillos de agua pasan por al lado de la ventana y se ve que o no está bien sellado. No entiendo bien lo que pasa, pero sé que hay algo de agua. Ese es el principal problema. Entonces, me gusta que aparte de haber protegido todas las alfombras y todo, se ha montado su tienda de campaña aquí. Es doble por lo visto, o sea, no va a salir nada de polvo. Voy a meter la cámara sin entrar yo porque no me voy a meter ahí a romper la tienda de la campaña al hombre. Y vosotros veis lo que hay y yo lo veo ahora cuando lo edite. Aquí el segundo plástico. Muy bien, pues nada, esta es la primera ventana. Aquí tiene todo su instrumento. Venga, vamos por el mismo pasillo con el que hemos entrado. Y aquí tengo a Noa durmiendo. La ropa. Vamos a poner aquí la calancpen. ¡Dude! ¡Gracias! 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 Es el día siguiente y no os puedo explicar el tiempo. Estaba en la escena de segunda mano buscando una percha como esta. Así antiguas que me parecen preciosas. Y he encontrado la más bonita. Tiene, no sé, los botones estos son como redonditos. O sea, que no se clavan. Me parecen muy bonitas. Pero se ve que alguien la ha colgado. Wow, estos se llaman command strips que es como velcro. Y los venden dependiendo del peso que le vayas a poner. Y yo quería una para la habitación. No, había dos y sólo cogí una por 3,99. No sé qué precio tiene esto online. Si lo compras pues eso antiguo. Tampoco si lo venden nuevo o así. Y sólo cogí una y ahora me arrepiento. Pero yo pensaba ponerlo aquí. Y para que no pueda colgar cosas como por ejemplo esto. Que ya lo empieza a usar. Como chuminaitas, ¿no? Eso es una bolsa de estas de Ikea que tiene dentro frutas. O no sé, como cositas. No sé a qué altura ponerlo. Si más ancho. Creo que así no me gusta. Así. Hombre, la cosa es que cuanto más pequeño lo pongas. Menos cosas puedes colgar porque más pegados se encuentran tanto. ¿Te gusta? ¿Lo colgamos? Voy a ponerlo. Que lo compré la semana pasada. Y todavía lo tengo por ahí purulando. Y ahora que he estado reorganizando la habitación. Eh... Porque esta habitación ya la ha terminado el hombre. Eh... De hecho el hombre está aquí otra vez. Ahora mismo está en el salón. Está haciendo la habitación que pega esta y el salón. Y le falta pintar. Va a estar hoy aquí y también el lunes. Porque... Hoy nos vamos a dar una bicha. Entonces mañana no puede. Eh... ¿Eso qué es? ¿Un aguacate? Y esto? Beats. Beats. Remolacha. Sí. Ok. Vamos a cerrarlo que esté seguro. Sí. Uno. Y ahora de aquí hay que coger el martillo. Dame. Yes. Ok. Vamos a mover esto de aquí. Ven. No, no, ah. No, hombre. No, hombre. Ok. Ésto no funciona. No. Sí, Noa, tienes tu percha Sí, Noa, tienes tu percha Sí, Noa, tienes tu percha Ya tengo la pintura Ok, he estado preparando las mesitas de noche antiguas porque las vamos a vender Ven, no, vete aquí, ven, aquí, toma Las vamos a vender porque realmente esta habitación hemos metido, el armario que ya tiene un montón de storage y, o sea, de almacenamiento Y un escritorio también que compré de segunda mano, precioso Y realmente es que incluso queremos quitar la cama y ponernos sofá cama porque la cama ocupa mucho y para un mes o un mes y medio en total que tenemos visita Pues nada, creo que lo vamos a esto Ahora me he sentado aquí Nos hemos quedado sin batería a mitad de la conversación ¿Dónde va? Este naranjo, naranjo Bonito Es la cosa más bonita del planeta Bueno, he visto que Pau ha hecho su maleta No sé si esta mañana porque cuando no hemos despertado una de ellas a las 7 Y ya estaba gone Pau ya no estaba en casa Pero básicamente aquí tengo la maleta que voy a compartir con Noah Si Noah os deja mirar, si no os deja mirar, pues no lo vais a ver, es así Me voy a llevar un par de outfits para él Realmente vamos como dos, tres días No estoy segura de cuánto, pero no mucho Así que un par de outfits para él Un pijama Pañales y toallitas Y en la otra parte Mete mi ropa Que tampoco sé bien que me voy a llevar Pero bueno, al menos eso ya está hecho Y lo de Pau también ¿Vamos? Vamos a poner la batería a cargar Ven Vamos, a ver Vente Ese es tu calcetín Mételo en la maleta Mételo en la maleta Sí, aquí Vamos Mételo en la maleta Mételo en la maleta No me ha dicho que sería de 12 a 1 Y Noah se acaba de poner a dormir Así que me he hecho un café Y voy a desayunar yo ahora Voy a recoger un poco aquí Intentar hacer el deporte Y después voy a quedar con Brenna creo Para ir a comprar el regalo de Isma Y al súper ¿Vale? Venga Adiós Y al súper ¡Gracias! Hace como 5 minutos que se ha ido César el hombre este que ha venido a arreglar el tema de las ventanas y os prometo que nada más, o sea, él no ha hecho nada de ruido porético, lo ha hecho súper bien, ha sido súper amable, súper bien y encima lo que os he dicho, que pusiera sus caminitos para no manchar el suelo, para no pisar las alfombras, que pusiera la protección esa en plan tienda de campaña para que no hubiese polvo, o sea, lo ha hecho, nunca he visto una cosa así, ¿vale? En plan de cuidadosa. Pero el hecho de ver tantos plásticos por todos lados, sus cajas, su aspiradora, que traía una aspiradora de estas industriales, era como tanto ruido visual, eso, más los juguetes, más pues ruido que pueda hacer, el ruido de fuera. ¿Sabéis cuando de repente todo es demasiado sobreestimulador? He desayunado hace nada porque quería como al menos quitarme a Noah porético, no del medio, pero como al menos pues no tener ese input, ¿no? Como ese ruido viniendo de fuera, que no estuviera la música, no estuvieran los juguetes y desayunado tranquila, he editado todo lo que llevo de vídeo esto. Ahora me he hecho una lista, lo que siempre hago antes de los viajes, recoger la cocina, la maleta de Noah ya está hecha, mi maleta, recoger el baño, aspirar y fregar el suelo, porque por poco que haya, pues ha sido un movimiento de entrar y salir y como dejarme un poco la casa limpia porque volvemos, no sé si el sábado o el domingo, sé que el domingo a mediodía seguro estamos aquí porque yo trabajo el domingo a mediodía, eso como que volvamos a una casa limpia porque ya volvemos y empieza la semana otra vez, entonces no quiero tener toda esta carga, este hombre al final no viene el domingo, no viene el lunes porque ha terminado hoy. También me gustaría hacer deporte, así que voy a cerrar el pico, voy a aspirar el suelo, a fregar el suelo y hacer deporte y lo que viene siendo recoger, pues eso, lo que me quede de la cocina, cuatro tractos así, lo puedo hacer cuando Noah ya esté despierto, pero estas dos cosas soy mucho más... El deporte lo disfruto mucho más si estoy sin nadie tocándome, saltándome por encima, evidentemente, y aspirar y fregar voy mucho más rápido, si nadie me pone cosas por medio, si no tengo que ir quitando cosas por medio, si no tengo que parar para hacerle caso a él. Digamos que fregar el suelo ha sido mi calentamiento, estoy sudando, le vais a perdonar porque no llevo sujetador de deporte, llevo sujetador normal, pero no pienso entrar en la habitación a despertar al niño, por una vez en la vida tengo toda la ropa colocada, es decir, no tengo sujetador de deporte en la habitación de invitado, porque lo he colocado toda esta mañana. Voy a hacer deporte con los leggings y el sujetador normal y de aquí a la ducha, son las 1 y media, se me va a despertar en cualquier momento, así que si puedo sacar 40 minutos, besaos, o sea, besaos. Llevo sin hacer deporte desde el domingo, que fue el día de la madre, necesito hacer deporte. Ayer apenas salí de casa solamente para ir a trabajar y esta mañana no he ido a pasear ni nada porque este hombre estaba aquí a las 8 y media. Literal, que me ha pillado hasta en pijama porque pensaba que venía a las 9. Ya me está llamando la del edificio. Hola Kimberly, ¿cómo estás? Sí, él dijo que estaba llegando, ayer le dijo que estaban llegando el domingo, pero hoy le dijo que estaba terminado. Está terminado, me opongo a hacer deporte. Literal, no me voy a poner ni siquiera una clase, nada, voy a hacer mi clase quizá ayer en la cabeza. Mi playlist, todo. Voy a repetir lo que hice ayer porque además fue muy buena clase, así que no tengo que dar más vueltas. Buenos días desde Laguna Beach. He salido con Noa a pasear, Pau ha ido a la oficina y me ha ido a llevar a su hija al colegio. Y Noa, yo estamos dando un paseo los dos solos bajando a la playa, aunque el día está un poco nublado. Voy a dejar caminando para llegar aquí a la playa. Qué gustazo, que me encanta este sitio. El día está eso nublado, pero aún así es precioso. Y está todo tan cuidadito comparado con Los Ángeles. Es muy guay, me encanta. Gente bañándose. Son las nueve de la mañana ahora. Son las nueve de la mañana. Son las nueve de la mañana. Son las nueve de la mañana.